bueno ahora chicos y chicas como están espero que estemos muy bien a día de hoy aquí dogerman en uno de los vídeos digamos importantes si primero perdón por la inactividad perdón por no haber subido vídeos y los que subí estaban bien culeros yo entiendo todo eso si yo lo entiendo vamos a empezar el gameplay para que no se aburran y ya saben que vamos a hacer primero vamos a robarle dinero a las naciones unidas porque kyle le roba el dinero al mundo mientras está yendo a la mierda no digo digo una cosa es proteger acá bien chido o dorgas vacías genial en fin como saben gente a kyle le dio por ser negro y se está robando el dinero de las plataformas petroleras que se supone protege si según la historia de a trigger kyle tiene no sé un arreglo para proteger plantas petroleras pero como se darán cuenta no hay ninguna puta misión donde estemos cubriendo las madres petroleras por lo cual nos damos a entender si nos damos a entender que kyle tiene amenazadas a las pinches naciones unidas vamos a darle clic a esto ponernos de una vez vamos a agarrar estas dorgas vacías es que no me gusta si no no me gusta verlas no me gusta ver las cajitas ahí abandonadas porque esto sí tiene porque como saben yo ni juego de trigger y porque no juego de trigger porque la versión de facebook está caída no como todos entonces no sé qué pasó ahí sí la verdad no sé qué rayos pasó ahí yo estaba ahí recogiendo dinero muy fácil y todo vamos a hacer el torneo de las metal storm sí donde está el torneo de la metal storm aquí está hoy ya lo encontré donde el primer premio son 500 monedinis pero solamente podemos llevar la metal storm y está bien culera y como sé que no voy a atinar rebalazos vamos a llevarnos unos ayudantes y esperemos que con eso mínimo podamos hacer un poquito de puntos no como saben yo no juego de trigger porque no juego de trigger porque la versión de facebook está caída por eso y chinga su madre no chinga su madre lo siento pero no puedo jugar en el teléfono porque ya saben ya saben por qué no tienen por qué andar diciendo no no ándale bueno mames no en serio no voy no entonces vamos a dejar que tnt hable se cae el hocico y podemos hablar nosotros no es tradición dejar que el pinche tnt hable primero desde que tengo memoria desde que comencé a subir vídeos no me gustaba si no me gustaba que tnt estuviera hablando mientras yo hablaba por eso decidí hacer esta tradición de callarse mientras tnt habla bueno en la descripción del vídeo gente les voy a dejar un enlace a mi twitter y porque les voy a dejar un hacer en mi twitter dirán es simple gente voy a hacer una votación es una es una votación que a todos les concierne por favor vean este vídeo vayan y voten de hecho es solamente es para darse una idea qué pasa por mi cabeza en este momento muchas cosas bastantes he recibido bastantes comentarios negativos por subir streams que no son de día trigger que no son streams de shadow gun que no son vídeos ni siquiera de la comunidad madfinger si como saben mi canal comenzó siendo random y dejé que de a trigger y dejé que el que el shadow gun se apoderarán del canal por mi parte fue mi culpa no fue mi culpa no debía haber dejado que el universo madfinger se adeñará del canal pero también como que te gusta tener recepción de audiencia no entonces dije bueno creo que ya sé cuál es la solución esto es a lo que estamos viendo no primero la explicación cine y luego ya le decimos para qué es la votación quiero dividir el canal si quiero dividir el quiero dividir el canal gente porque porque si ustedes mismos son o sea no uno sino todos son los que están obligándome a dividir el canal porque simplemente por el hecho de que yo no puedo obligarlos a que vean un vídeo mío y aún cuando les digo que nos que no es necesario que vean un vídeo van van al pinche vídeo le dan dislike y van y comentan pendejadas si yo entiendo en serio yo entiendo a ustedes como jugadores yo los entiendo yo como recepción acá que tú vas a ver un youtuber y te caga que suba cierto juego que no tiene nada que ver con el pinche vídeo que no tiene nada que ver con el pinche youtuber por ejemplo por ejemplo pongamos de ejemplo a cualquier mamada por ejemplo a un youtuber que suba vídeos de terror y de repente este güey sube un vídeo de minecraft si siendo que este vato sube puro terror yo entendería que todos los subs estuvieran enojados porque oye te llega la te llega la notificación cabrón y te llega la notificación para esa mierda o sea o sea hello tú llegas todo emocionado y obviamente te enojas o sea te enojas porque pues estás en tu derecho de recibir un poquito de entretenimiento digo no tú que le estás dando no sé que le está dando recepción al youtuber sí porque eso es lo que le estás dando no sé tú estás tú te estás quedando en el vídeo para darle pues lo que vendría siendo su youtube y money no digo digo no sé para qué te quedes en los vídeos entonces supongo que para reír te vuelvo así la retribución es que si ellos te entretienen tú tienes pues el derecho de recibir un vídeo que te haga reír que te haga pensar que te haga llorar que te haga lo que te dé la pinche gana inclusive hay vídeos en youtube de bromas no para bromas bien crueles eso sí pero bromas entonces gente digo yo creo que es el momento listos para el encuentro como decía el señor pollo y es exactamente como la como el señor pollo lo dijo no tenemos que decidir en mi opinión yo ya tengo mi decisión que es dividir el canal en dos no por la del partner no por tener dos pagas no sino porque estoy harto y cansado y enfadado de recibir estos pinches comentarios de parte de todos si no no por uno sino por todos con general de que llegan y escriben el típico comentario de verga me atoré y no pude moverme vamos a intentar lo que tenemos intentos un chido puñetado es lo que me caga de jugar en el celular web que tú marcas el movimiento no se regresa en el vídeo al momento si regresa el vídeo al momento donde me embistió y véanse que me estaba moviendo a la izquierda pero el mono dejó de moverse si eso es lo que me caga de jugar en el teléfono no está muy muy sensible muy direccionado no sé o sea cosas cosas ok entonces sí me caga bastante gente creo que vamos a cambiar vamos a cambiar las torretas por 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 minas sí para podernos quitar de encima sus vatos wey sí 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 entonces sí gente yo estoy en la obligación sí en la obligación de responderles como youtuber sí yo puedo decir que me vale verga y todo esto pero no no puedo simplemente decir por mis huevos porque esto le afecta tanto a los youtubers que se hacen su trabajo y pues al también al público no yo también ya saben que les tengo respeto sea a veces que les rompo la madre con cosas comentarios o acciones pero también no pueden obligarme a subir vídeos de tal cosa entonces yo digo que documentos rey de fails debería quedarse para subir nada más de a trigger y chadón si los que apoyen este voto si los que apoyen este voto de quedarme nada más con el día con el día trigger 2 y el chadón tienen que ir al enlace en la descripción si vayan al enlace de la descripción y voten si voten que se divida pero si ustedes están en contra de dividir el canal porque obviamente pues sé que algunos a la mejor no quieren estar yendo y viniendo de dos canales póngale que no dividan el pan y ya sí o sea que no se divida el pan y chinga su madre entonces gente hago esto con el fin de que cierren el hocico no hay otra explicación mejor que esa en serio como saben yo tengo un canal que quedó en pause quedó en beta quedó en lo que ustedes quieran que es el canal del señor pollo el canal del señor pollo simplemente los puse ahí sí como una especie de broma una especie de broma porque mucha gente creyó en serio si creyó en serio que el señor pollo iba a subir vídeos por su parte pero no en ser gente ese fue más o menos una especie de broma de aprueble de día de los inocentes básicamente aunque no está hecho en día de los inocentes si después yo les dije no weyes era pero broma debieron haber notado que era broma si porque era broma porque es imposible que el señor pollo tenga su es imposible que el señor pollo tenga su canal porque el señor pollo no juega nada si o sea el señor pollo el señor pollo es un acompañante no sabe jugar juegos no todo lo que quieran si gente siendo un personaje podría tener su canal pero no juega nada y si hago un canal si si hago un canal para el señor pollo terminaría jugando de a trigger porque es el único juego donde aparece creo que ya me están entendiendo cuál es el problema si en fin con esto ya serían tres canales el canal de broma del señor pollo el canal dividido para subir mis juegos mierda y luego el de a trigger con shadow one que es este si digo esto es para que ustedes tengan las opciones más bien tengan las opciones de poder elegir hacia dónde se van a ir así ustedes si están aquí no van a recibir cómo se no van a recibir comerciales de vayan a mi canal donde tengo esta serie vengan a mi canal no o sea si tú quieres verme jugando roblox cuando juegos que no tienen nada que ver como plantas contra zombies o gameplays random que no tienen sentido puedes ir a ese canal pero si tú solamente quieres esperarte que yo subo un vídeo de a trigger o de shadow gun yo con gusto te lo voy a subir aquí y no te lo voy a espamear al otro canal en serio en serio no eso no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí pero no estoy concentrado no estoy concentrado solamente lo estoy haciendo por participar ustedes ya saben cómo es esto yo ni siquiera juego esto entonces gente deben entender si deben entender que ustedes tienen el derecho de votar de opinar sea al respecto de esto yo ya tomé mi decisión de doblar el canal sí o sea de poner el canal aparte y luego poner este si esto ocurre por poquitos por dos votos por un voto lo que sea yo lo voy a tomar en cuenta para compensar hacer este especie de para hacer esta especie de de pendejada obviamente van a recibir un spam de los primeros la primera semana la segunda semana de cuando haga mi canal secundario esto porque gente porque no podemos cómo se dice no podemos seguir luchando si no podemos seguir luchando entre nosotros siendo que somos una una comunidad ponle comillas unida sí o sea no podemos seguir luchando gente de de que no me gusta este canal que no me gustan los vídeos de este canal que no me gustan los vídeos que no tienen nada que ver con el canal con los juegos que no tienen nada que ver o sea yo lo entiendo yo entiendo gente quiero que entiendan esta mierda que yo entiendo Yo entiendo Y esto remonta A varios meses Antes ya casi un año Donde yo tenía un youtuber favorito Que todo video que subía me hacía reír Él subía videos Graciosos de Call of Duty Videos muy Muy épicamente graciosos Que hacían casi que te miaras de la risa Muchas frases de mi De mi canal o esto de Mariposa salió de un Híbrido de su canal Obviamente no me copié de él sino que pues Yo fui tomando mis propias decisiones Mis propios conceptos porque él no inventó Un diablito que es Putito, él no inventó un pollo Que habla sino todo esto salió De mi parte Eso espero que ya medio entiendan Entonces no se trata De copiar, si no se trata de copiar Contenido sino que se trata De ser original y ese vato Es original El problema fue que en su pinche Canal empezó a subir FIFA Que se supone daba gracia Se supone Cuenta la leyenda Que jugar FIFA Que trolear en FIFA Es gracioso También empezó a subir Esto lo del Call of Duty Infinite Warfare O una mierda de esas ¿Dónde corres por las paredes? Y vuelas No sé a la verga Empezó a subir juegos Que no tenían sentido Siendo que su canal Llegó bastante A los miles de suscriptores En lo que vendría siendo Muy rapidito Cada video que subía Era una verga Si, machín Te reías un chingo Sacabas unas curas Tenía varios amigos Que jugaban con él Y era un desmadre Si, era un desmadre ¿Qué pasó con este youtuber? Actualmente sigue creciendo Pero los videos De Call of Duty Ya ni siquiera Son parte de su canal Eso es lo que quiero Que llegue a entender Él cambió su contenido Y muchos de los que Lo ayudamos a crecer Básicamente Ya ni siquiera lo miramos ¿Por qué? Porque ya no da risa ¿Sí? O sea Me estás dando a entender Que para ti trolear Sí, para ti trolear En el FIFA Es gracioso Siendo que te estás burlando De una persona Que no pudo quitarte la pelota Siendo que estás diciendo Que le metieron un gol Porque no aplasta un botón Siendo que en un Call of Duty Se trata de que no te vean Que no te mate Tirándote con la torreta Más OP del juego Que te encierren con el escudo O sea Todo ese tipo de cosas ¿Ok? Y ahí es donde creo Que pueden ver Que la comedia es diferente Porque es diferente O sea Entonces este vato No lo quiso entender Y los youtubers Lo terminamos Pues dejando al lado ¿No? Al fin y al cabo Pues no tuvimos a dónde irnos Y pues Debo decir que algunos Nos volvimos youtubers Básicamente por la culpa De este men Obviamente pues No es culpa ¿No? Sino que Es cierto gente Básicamente nosotros Recepcionamos muy bien Su canal No sé si sea la palabra Pero nosotros Le hacíamos mucho O sea Mucho Al ver los videos Todos los videos Que subía Todos los videos Que subía Los veíamos Todos Hay momentos Hay momentos Hay momentos legendarios Hay momentos No legendarios Hay momentos Que se enfrentaba Contra un niño rata En el micrófono O sea Era hermoso Güey Era hermoso Pero Desafortunadamente FIFA llegó a su canal En pocas palabras Están bien locos Están bien locos O sea Ustedes ya están locos Con el simple hecho De ver mis videos Digo ¿No? Entonces Allá ustedes Allá ustedes Entonces gente Sí Quiero que ustedes Tomen en cuenta Lo que les estoy diciendo Esta anécdota Pequeñita Y pues no voy a decir Nobre youtuber Porque tampoco es como Que me gusta el drama ¿No? O sea Que no Que el doc te dijo esto No Entonces ¿Qué más puedo decir Aparte de que Están bien locos? Pues sí Voy a dividir el canal En dos secciones Ustedes decidirán Si quieren ir a ver Videojuegos random Conmigo O si quieren Quedarse aquí Esperar a que suba Videos de The Trigger Esperar a que suba Videos de Shadowgun Porque como saben He arreglado Finalmente El problema con el Shadowgun Gracias aquí a A los administradores De mi canal Que bueno Son moderadores Pero yo les digo admin Porque básicamente Pueden banear gente Y pueden mutear gente Lo cual los convierte En una especie de admin Pero no son admin Porque no los dejo tocar Mis videos O sea O sea Que mierda Dejar que gente Se meta a tu canal Y tenga la opción De poder borrarlos Así es que No Prefiero A huevo No record Que reco Entonces Que hueva Dejar que la gente Pueda meterle mano A tus videos No gente Muchas gracias No Entonces Pues si Efectivamente Pues no me No me atrae la idea Si No me atrae Es como Es como Andale wey Dejate agarro ahí Andale papatón Dejame agarrarte Chiqueto Entonces Pues no gente No Así es que Lo que pueden hacer Ustedes Es no pedirme Admin O moderador En el chat Simplemente Yo le doy el chat O el mod A los que ya llevan Mucho tiempo en el canal Y que han demostrado Que se pueden ganar Ese privilegio Porque no quiero un troll Que se enoje Por cualquier mamada Y esté baneando A todos en el chat Porque luego sería Un desbaneadero Si Un desbaneadero Y voy a desbanear Alguien que si se lo merecía Y lo voy a volver A desbanear O sea como que Como que no se oye Muy atractivo El plan de El plan de esto Entonces ¿Dónde está el pinche Vumitron? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Te vas pinche campero Te vas puñetas Ven 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 Para acá Para acá Para acá Vení dame un besito Ah se detuvo El pinche abanico Justamente cuando llegó Ten Come mina Entonces Que culero estoy jugando Wey Si que culero Si ¿Por qué? Porque estoy desentrenado Y dos Porque me caga la metal storm No hay muchas No hay muchas Explicaciones Sobre por qué Estoy jugando tan culero Pero ustedes son los que Están viendo el gameplay Así que no sé ustedes Entonces Si gente Como saben Dejé de practicar Mucho Bastante Del verbo Ya dejé de jugar De a trigger Pues porque soy un pc gamer Si Entonces Yo sé que ustedes Quizás solamente Quieren ver de a trigger O quieren ver el shadow Entonces yo les voy a dar La decisión De que puedan ir a A dar la opinión Epale guapo Epale Ey Este wey se metió a mi espacio Ten señor pollo Chingatelo Ah si Como que eres tus tacatos Papá Como que eres tus tacatos Entonces Pues sí Ya viene Luego Carlos Dutti No lo voy a subir Verga Tengo todo lleno de minas Aquí Bueno me había dado cuenta La estoy desperdiciando Bastante Y ya saben que yo Soy una persona Que no me gusta Desperdiciar nada Pero bueno Vamos a utilizar Las pinches minas Epale papeto No haga eso Mauricio No haga eso No lo haga compa Entonces Para final ¿Tú qué wey? ¿Te has bugueado? Para finalizar este video Bueno Pues como saben En la descripción El enlace No sé si tengan Que ocupen Twitter O algo así Pero espero Que no lo ocupen Para votar Igual voy a hacer Una votación después Otra vez Pero yo ya voy a empezar Con esto de dividir el canal En caso Sí En caso de que los positivos Sean buenos o malos Y ya me dirán ustedes Ya me dirán ustedes Ego a donde vas Se suicida wey Señor pollo Da los huevos Por nosotros wey Y nadie le ha hecho un tributo De hecho yo hice un tributo Al señor pollo Hace rato Pero me salió copyright Y tuve que eliminar el video Y después nunca lo subí Digo o sea Es bastante obvio Hola guapos ¿Cómo están papitos? Ah sí Míralos Murieron juntitos En fin Ah sí La caja La caja Entonces quizás Algún día lo resuba Algún día lo resuba Como saben Bueno no saben Porque solamente Creo que 15 20 personas lo vieron No estoy seguro Tuve como 5 comentarios Nada más Eh salió Después de que recuperamos Al señor pollo Atrapando pokémons Que le hicimos Como una especie De tributito Epale Ujo su pinche madre Mi piernita Ah Wachen ese wey Wachen ese Gabriel México Azteca Chinguen a su madre Ese vato Si sabe Cómo tirar Mierda Literalmente Entonces gente Se nos acabaron Las oportunidades Y no voy a gastar Ese poquito De oro Que tenemos Porque soy Pobre Y no voy a comprar Más oro O sea El oro Lo tengo en el shadow Pero es esa cosa Entonces gente Por favor voten En serio Es bastante Bastante Importante Que voten En esta mierda Porque al rato Van a decir Yo no pude votar Sí wey Pero en los comentarios También puedes votar Vota wey Vota Todos los comentarios Que tengan que ver Con primer comentario Se van a borrar Sí Se van a borrar Lo siento Pero eso de primer comentario Ya está muy quemado Así es que ustedes saben gente Ustedes dirán Por favor Tienen que votar Si no Se la van a apelar después Y pues nada Eso es todo gente Muchas gracias Por haber estado conmigo Y nos vemos Cuando vean ganas De su video Saludos a todos